Nosotros tenemos un montón de ordenanzas, hay ordenanzas, hay mucha normativa, hay mecanismos de participación, al menos, imagínense, a mí me costó, lo digo, me costó porque tomé la aposta de eso cuando llegué al 2016, de actualizar la ordenanza de participación ciudadana que era del 1999, recién pudimos aprobarla en el 2021. O sea, imagínense, y costó mucho, creo que el tema de la participación que es fundamental, o sea, un eje transversal al menos para nosotros, ha costado como llevarlo a la práctica en el municipio a nivel interno, por ejemplo. Por eso yo hablaba de la cultura organizacional también del municipio. O sea, hoy en día, por ejemplo, el municipio lo dejáis sin alcalde y te funciona igual, los funcionarios saben qué hacer. El liderazgo que tú le imprimes es lo que cambia. O sea, hacia dónde te va a enfocar, las formas de trabajo, etcétera, y en ese sentido yo creo que tenemos ahí harto que hacer nosotros. Entonces, está la herramienta y si no hay un liderazgo fuerte y claro que quiera llevar adelante todas esas ordenanzas y ejecutarlas de buena forma y además dotarlas de una política pública, de una política local que haga que eso no solamente sea letra muerta.